Música ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y?